Y así marcha la Argentina y Cristina se decidió a escribir. A ver, diré si tiene el título que saca Clarín. Clarín muy beneficiado por la carta de Cristina, muy beneficiado. Cristina se sacó la careta en la cartita. Ahí está, mirá. Cristina Kirchner dijo que la situación es agobiante y que hay funcionarios que no funcionan. Lo hizo en un texto que posteó en las redes sociales para recordar el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que ese cumple mañana también arremetió contra los empresarios. Bueno, Cristina en esta cartita, que le voy a pedir al diré, yo mandé un pedazo, pero búsquenla toda porque es muy linda, busca darnos a los argentinos las certezas que perdimos. Entonces elabora tres certezas. La primera, decían que el problema era yo, Cristina, la viuda. Primera certeza, durante mucho tiempo se sostuvo que uno de los problemas centrales durante mis dos mandatos como presidenta eran las formas. No escucha, es confrontativa, no dialoga, no habla con los periodistas, no responde preguntas. Aún recuerdo un programa de televisión que armó un corto de periodistas que gritaban queremos preguntar. Por supuesto, nunca creí que ese fuera el problema. Como dice Máximo, y conté en Sinceramente, su libro, ¿y vos qué creías? ¿Que lo de las AFJP, las retenciones, YPF, paritarias libres y juicios de lesa humanidad era gratis? Bueno, freno acá. Y entonces yo le pregunto a Alberto Fernández y a Cristina. Paritarias libres. ¿Qué pasó, muchachos, con las paritarias libres? Porque las reivindica Cristina. ¿Y ahora qué pasó con las paritarias libres? ¿Dónde están? Es una carta de hoy, donde Cristina dice yo pago el costo del lawfare por garantizar las paritarias libres. Bueno, Alberto parece que no quiere pagar ese costo, no hay paritarias libres. Juicios de lesa humanidad. Para adelante. Y este gobierno no hace nada por los presos políticos. Una contradicción. Política por los derechos humanos, no hay derechos humanos para los presos políticos. Una contradicción de la carta de hoy. Después decía las AFJP. No fue gratis lo que hicimos con las AFJP. Pero después dice Cristina en esta cartita que hay que llegar a un consenso con todos los sectores económicos, políticos, sociales y comunicacionales de la Argentina. ¿A quién se refiere? ¿A quién se está bien refiriendo? ¿La Canal 22? ¿Quiénes serían los invitados a esa mesa del consenso? ¿Quiénes serían todos? ¿Manieto, Cristina, tal vez? ¿Nos estás convocando a la unidad con Mañeto, Cristina? ¿Nos estás convidando a sentarnos con el enemigo, Cristina? ¿Nos convocás a sentarnos con Mañeto mientras mandás al terrorista subversivo de Grabois a robar tierras? Sos muy difíciles, Cristina, de entender. ¿Ponete de acuerdo? A ver, diré si tiene la segunda y la tercera certeza. A ver, vamos a ver, despacito, despacito, porque si no, no logro ver dónde quiero frenar. A ver, sigan subiendo, por favor, a la segunda y tercera certeza, a los títulos, por favor, búsquenme que dice segunda y tercera certeza. Segunda certeza. Como se han quedado sin excusa de la forma, tuvieron que pasar a un segundo guión. Alberto no gobierna, la que decide todo es Cristina. Rencorosa y vengativa que solo quiere solucionar sus problemas judiciales. Debo reconocer que son poco creativos. El relato del presidente Títere lo utilizaron con Néstor respecto a Dualde, conmigo respecto de Néstor y ahora Alberto con respecto de mí. Bueno, yo acá quiero hacer un parate y explicar. Ni Néstor fue Títere de Dualde, ni Cristina fue Títere de Néstor, ni Alberto es Títere de Cristina, según Cristina. Entonces la pregunta es, Cristina, le estás soltando la mano a Alberto y estás diciendo que todas las cagadas de este gobierno son de Alberto, que vos no tenés nada que ver. Que este es un sistema presidencialista donde vos la mirás por televisión y el inútil, el impresentable, el fracasado, es Alberto Fernández. Esto es lo que estarías diciendo. Esto por ahí es porque a vos te llega información de que Valdés y toda la runfla que anda alrededor de Alberto llaman a Clarín para decir que sos vos que no lo deja gobernar Alberto y por ahí vos te hinchaste los ovarios. Entonces la cartita es la devolución de esas operaciones que vos sabés que hacen sobre vos en los medios hegemónicos. Pero lo raro es que vos te separás de Alberto acá, lo mandás al frente, le soltás la mano, pero después nos propones hacer un pacto con los socios de Alberto. O sea, insistís en la fórmula fracasada de haber elegido este fracasado para presidente. Volvemos otra vez al texto, diría, a ver, porque Cristina en esta se quiere despegar de Alberto y dice, acá el que gobierna es Alberto. Después de haber desempeñado la primera magistratura durante dos periodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante cuatro años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el presidente el que tome las decisiones de gobierno. Más clarito échale agua, lo que está diciendo Cristina es, estuve cuatro años y medio con Néstor, ocho años yo, y acá no hay ninguna posibilidad de que me echen a mí la culpa del gobierno de Alberto Fernández. O sea, se está separando de Alberto, yo te dije que hacía 15 días que no hablaban, que no hay diálogo, que se había roto por una frase de Alberto cuando le dijo, vos de economía no entendés nada, y después le dijo, acá el que entiende soy yo, y Cristina se levantó y se fue de Olivos, del cabaret prostibular de Olivos, y acá está la cartita. La cartita dice, acá el que gobierna es Alberto. Sigamos con el párrafo, diré, porque no tiene desperdicio la cartita. Después dice, el que saca, pone o mantiene funcionarios es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada. Puede ser Menem de la Rúa, Dualde o Kirchner, pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea el presidente a la hora de las decisiones. Más contundente imposible. Venga, dile. Cristina te está diciendo, te guste o no te guste. O sea, te puede gustar Alberto o no gustar, acá el que decide es él. Y se acaba de sacar Cristina. Hoy el gobierno de encima. Yo no tengo nada que ver. Los funcionarios no funcionan y acá lo único que decide es el presidente. Yo no decido nada. ¿Le crees o no le crees? Pero lo escribió. Vamos, ¿qué harán los cristinistas hoy con esta carta? Cunio tenía razón y firman. A ver, vamos con lo que sigue. En cuanto a lo de rencorosa y vengativa, a nosotros nunca nos motivó el rencor ni la venganza. Bueno, no te creo, Cristina. Al contrario, la responsabilidad histórica y el deber político para con el pueblo, menos te creo. Y la patria guiaron todas y cada una de nuestras decisiones y acciones. Bueno, no, eso es boludez paja pura. No hay demostración más cabal de ello que haber decidido con el volumen de nuestra representatividad popular resignar la primera magistratura para construir un frente político con quien no sólo criticaron duramente nuestros años de gestión, sino que hasta prometieron cárcel a los kirchneristas en actos públicos o escribieron y publicaron libros en mi contra. Deberán esforzarse mucho para encontrar en la historia argentina ejemplos similares. Bueno, acá le pega a Sergio Massa, a la ex mujer de Alberto, a Ibarra, se la agarra con todo. Y dice, yo soy tan buena que pensando en la patria, depuse actitudes personales en aras del bien común. No te crees ni magoya. Quería voltear a Macri, necesitaba buscar impunidad, construir poder y sin esa alianza que armaste no la tenías. Conclusión, a vos no te alcanzaba para ser presidenta. Y en vez de ir por el testimonio, con el discurso propio, a perder pero bancártela, decidiste armar una runfla donde pusiste a este energúmeno de presidente y ahora sos vos la única responsable del quilombo que armaste. Así que esta es tu explicación de que hiciste una cagada, de que no la podés manejar, de que estamos con un gobierno de mierda y vos lo aceptás, que es la parte buena. Cristina dice que este es un gobierno de mierda, lo escribe, lo firma y está bien. Por lo menos llegamos al punto donde Cristina dice que este es un gobierno de mierda. Donde los funcionarios no funcionan, donde el único que toma las decisiones es el inútil y yo no tengo nada que ver, le podés creer o no. Pero lo firma y lo dice. Y después quiere mostrarse ella siempre por encima del resto, ella es más que todo el mundo, ella es el múltiplo común divisor, ella es Santa Cristina y el mundo se ilumina con su palabra. De hecho hoy estamos todos conmovidos con la carta de Cristina, lloramos. Dentro de un rato me toca a mí el rezo de las doce de la noche con la carta de Cristina. La realidad es que empieza a decir verdades, interpretadas por ellos a como se le cantan los ovarios, pero la verdad. Sigamos leyendo el próximo párrafo, miren. Por último, eso de que sólo quieren solucionar sus problemas judiciales, SIC. A esta altura ya resulta inaceptable. Lo único que queremos es el correcto funcionamiento de las instituciones y que se garantice la aplicación de la Constitución Nacional y la ley a todos y todas por igual, sin doble vara ni privilegio. Resulta insolable señalar que utilizar el eufemismo de problemas judiciales para ocultar lo que hicieron en la Argentina y en la región con los estados de derecho, se lo llevaron puesto para proscribir. Ahí me sacaron la carta, dire, no puedo seguir leyendo. Bueno, hasta acá Cristina después pone el ejemplo del triunfo en Bolivia del MAS y dice, fíjense, a Evo le dieron un golpe de Estado porque había corrupción en las elecciones y finalmente terminaron ganándole la dictadura de Añez con el 54% de los votos. Entonces, se refugia ahí. La realidad es que esta Cristina, vamos con la tercera certeza, ya está, esto lo estoy explicando. Esto muestra a Cristina descarnada, enojada, violenta con Alberto Fernández al estilo de Cristina. Imaginate que estas son las palabras que utiliza para escribir una carta. Cuando habla en privado es muy cuño. Bueno, la puta que te parió, muy así, muy así. Solo en privado, solo en privado. En público no, en público saca el diccionario, se mide, quiere mostrarse medida, cauta. Pero es impresionante lo que vamos a ver ahora. A ver, dire, vamos con la tercera certeza. Cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015, la Argentina estaba desendeudada. El Fondo Monetario que le debíamos desde 1957 era solo un recuerdo de los mayores de 21 años. Los pagos de la deuda reestructurada en el 2005 y en el 2010 se llevaban a cabo con normalidad y sin recurrir a nuevo endeudamiento. Y el perfil de vencimiento para los años subsiguientes era más que sustentable, sostenible. La desocupación era del 5,9. Los salarios y las jubilaciones tomadas en dólares eran más altas que de la América Latina. Y la cobertura previsional había superado con creces en el 90% de la población. La inflación medida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no superaba el 25% anual. Sin embargo, la restricción externa, léase escasez de dólares o excesiva demanda de dicha moneda, según como se mire, que apareció luego de haber soportado seis corridas cambiarias, la última durante el año 2011, en el que fui electa por segunda vez consecutiva presidenta de la Nación, motivó la regulación cambiaria, por lo que los medios hegemónicos bautizaron CEPO. Dicha regulación establecía un tope para la compra de dólares para ahorro que era de 2.500 dólares por mes. Sí, tal como se lee, 2.500 por mes. Si la analizamos con perspectiva de restricción, no sólo era razonable, sino que daba cuenta del nivel del poder adquisitivo de ciertos salarios en la época. Muchos compraban dólares y muchos compraban el tope mensual. ¿Quién podría hoy acceder a esos 2.500 dólares para ahorrar por mes a mes? Casi nadie. Sin embargo, por haber establecido dicha restricción cambiaria, nuestro gobierno fue atacado día a día por los medios hegemónicos. Un ataque sistemático que hasta incluyó movilizaciones convocadas por la oposición política y fogoneadas por aquellos mismos medios. Yo pregunto, Cristina, ¿sos la jefa de la oposición de Alberto? Porque cuando comparás lo que se podía ahorrar con vos con lo que se puede ahorrar hoy, estás puteando a Alberto. Queda claro. No está gobernando Macri. O sea que la comparación de lo que se podía hacer en el gobierno de Cristina es tácitamente la comparación con lo que se puede comprar hoy. O sea, nada. Porque nadie puede comprar los 200 dólares. Durante 10 meses te dije todo esto y resulta que algún boludo decía, cuño, el opositor, Cristina, papá, ahí la tenés a tu jefa, a tu jefecita. Tu jefecita compra el discurso de cuño y lo escribe. Le podés creer o no creer. Pero, ¿se lo dicté yo? No, miró los programas nada más. Seguimos, diré, a ver. Ahí está. Así las cosas. El 10 de diciembre de 2015 asumió Mauricio Macri como presidente de la Nación. De allí en adelante las políticas de la República Argentina giraron 180 grados y se inauguró una gestión de un gobierno conducida por empresarios que receptó en sus políticas públicas todas y cada una de las demandas de los distintos factores de poder económico de la Argentina, incluido su alineamiento acrítico en materia de política exterior. Apenas asumió, liberó la cuenta capital, eliminó la regulación cambiaria, levantó el cepo y decidió la apertura indiscriminada de importaciones dando inicio al periodo de endeudamiento más vertiginoso que se tenga memoria y que culminó con el inédito préstamo para los argentinos y para el mismísimo FMI de 44 mil millones de dólares destinado a financiar la campaña electoral para la reelección de Mauricio Macri como presidente. Venga, director, que nos vamos a divertir un rato. A ver, Embrarula, ¿quién carajo firmó el reconocimiento, puto reconocimiento, de esa deuda que vos decís que era una cuenta de campaña? ¿Yo o vos? ¿Quién carajo le metió el gancho, Embrarula, al reconocimiento del 100% de la deuda criminal macrista? ¿Cuño o Alberto Fernández, al cual vos nos hiciste tragar el sapo? ¿Cuándo uno te lee? Parece que vos sos columnista de un programa de televisión, mamá. Y me hinchás los huevos, ¿sabés? Estás diciendo descaradamente que tenemos razón nosotros, pero lo hacés con tal nivel de descargo y hipocresía, tal nivel de descargo y hipocresía, que te lavas las manos y vos estuviste sentadita, mamá, en olivos, poniendo el culito en la silla, el día que la bestia, hija de puta esta que tenemos de presidente, dijo que le íbamos a firmar el reconocimiento de deuda a BlackRock y todos los acreedores privados por el 100% de la deuda. Mamita. Y ahora, mamita, nos quieren hacer tragar el sapo de reconocer el 100% de la deuda del FMI. Mamita. Vos trajiste al loco, vos llévatelo y rájenselo dos. Vamos a la otra parte de la cartita, donde Cristina dice lo mismo que dice Cunio, pero parece que se hace la pelotuda y no sabe quién trajo Alberto Fernández. Macri terminó su gobierno con una deuda impagable con el FMI, instalando otra vez en nuestro país con una desocupación rondando los dos dígitos, con salarios y jubilaciones por el piso, con tarifas dolarizadas e impagables y con una inflación muy superior al 50%. Sin embargo, y a pesar de los miles de millones de dólares ingresados al país como deuda, Macri tuvo que restablecer el denominado cepo cambiario, pero con una restricción mucho mayor. Solo podían comprarse para ahorrar 200 por mes, menos del 10% de aquello que cuestionaron de mis 2.500. Después de 4 años de gobierno de los empresarios y la derecha argentina, disparó al infinito el problema de la restricción externa, el endeudar a la Argentina como nunca nadie antes lo había hecho. Estamos de acuerdo, Embranula. Ese párrafo muestra que los que luchamos contra Macri durante 4 años para echar a Macri del poder, nos tragamos tu puto sapo de Alberto Fernández para cumplir con la premisa de recuperar la patria. Pero después viniste vos, Embranula, con el tarado tarambana que trajiste y negás lo que escribís. Escribís con la izquierda y vivís con la derecha, mamita. Escribís con la izquierda y vivís con la derecha. ¿Entendés, mamita? Escribís en La Habana y vivís en Nueva York. Entonces, tirás este discurso, berreta, que es real. Es el que yo explico hace meses. Ahora vos lo escribís, pero lo negás cuando tu puto gobierno de Alberto Fernández hace todo lo contrario a lo que vos decís ahí. Pero después le echás la culpa a Alberto y vos te lavas las manos porque este gobierno fracasó y este gobierno está terminado. Y como está terminado, querés citar los botes. Sigamos con la carta. Hoy, luego del derrumbe macrista y en plena pandemia y pese a no tener obligaciones de pago en moneda extranjera, en lo inmediato, gracias a la reestructuración de deuda llevada a cabo por el gobierno con superávit comercial y mayor nivel de reserva del Banco Central que cuando terminó mi gestión, continuamos, déjenme leer, por favor, continuamos con la restricción externa de la moneda a falta de dólares o hay demasiada demanda a la que se suma una más que evidente extorsión de evaluatoria. Es que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria. Frenamos acá. Cristina dice que hay una extorsión de evaluatoria, que hay una actitud extorsiva. No es que el gobierno es una mierda de inútiles infracasados, ineptos, torpes, ineficaces, a los cuales se llama a funcionarios que no funcionan. No, no, no. Es pura presión del enemigo. Somos víctimas nada más. Únicamente víctimas. No te lo cree nadie. ¿Por qué no te metés a Grabois en el orto? Te lo llevas a que te tomen tus hoteles en el sur, que te tomen tu tierra, tus hoteles, tu departamento en Recoleta y se meta toda esa poronga de organizaciones sociales que bancás vos con reuniones en el Senado que se te metan en tu casa. Y así frenamos la devaluación. Porque entonces todos los inversores que huyen, los capitales que se van, la gente que se fuga el dólar, que vos decís que es únicamente el enemigo que te presiona con devaluación, va a volver a creer que en este país nadie te va a chorear la tuya. ¿Entendés, Cristina? Que nadie te la va a robar una noche metiéndose como ladrones, guerrilleros y terroristas en propiedad privada. Si quieren tierra, dale la tuya, la de Lewis, que se metan en el departamento de Alberto en Puerto Madero y después charlamos. A ver por qué se devalúa. ¿Víctima de qué? ¿Víctima de qué? Vamos con donde nos quedamos, dire. El problema de la economía bimonetaria no es ideológico, no es de izquierda ni de derecha, ni siquiera es de centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos, económicos opuestos que se operó del 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él. Unos intentamos gestionarlo con responsabilidades, endeudando el país y en el marco de la inclusión social y desarrollo industrial. Otros, de orientación inversa, como el de Mauricio Macri, siempre han chocado la calecita con endeudamiento y fuga, pero lo cierto es que ese funcionamiento bimonetario es un problema estructural de la economía argentina. O sea, nadie le pone el cascabel al gato, la Argentina, según Cristina, es bimonetaria, tiene un concepto neoliberal de la economía, la Argentina es bimonetaria, dice, Cristina, dice, no es PERM, Cristina, dice que la Argentina es bimonetaria, que la Argentina usa pesos para vivir pero ahorra en dólares, como ella, 6 millones de dólares en la caja de la hija. Acá habla de ella en primera persona. y asume la Argentina es bimonetaria. Cristina Kirchner, revolucionario de la puta madre que los remil parió, Cristina dice que la Argentina es bimonetaria. El Che Guevara de la Recoleta dice que la Argentina es bimonetaria, ¿entendiste? ¿Te queda claro, zurdo pelotudo de la Argentina? Sigamos con la cartita. Tampoco es producto de las experiencias hiperinflacionarias de la Argentina, Circula en redes un pequeño video de un reconocido humorista ya facecido sobre la pasión nacional por el dólar. El video data de 1962, Artulio Ilia no había asumido como presidente y Raúl Alfonsín estaría todavía de pantalones cortos en Chascomús. La coartada de la hiper para explicar el problema es también insuficiente. Basta recordar a Perón presidente de la década de los 50 preguntando ¿alguien vio alguna vez un dólar? Tercera certeza, la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías. Por eso el problema de la economía bimonetaria que es sin dudas el más grave que tiene nuestro país es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Bien, acá Cristina nos pide el pacto con la patria financiera, con Mañeto, con Roca, acá Cristina quiere la alianza con todos los sectores de la oligarquía y de la política transnacional, el colonialismo, Cristina dice no hay salida, nos tenemos que abrazar entre todos. La víbora bicéfala, las dos cabezas empiezan a decir no funciona más, nos tenemos que unir y tener una sola cabeza o nos cortan el cuello a los dos. Cuño, puro y duro. Cristina te ofrece zurdito de cafetín de Santelmo un pacto con Mañeto, ¿entendés? Un pacto con Roca, con Techín, con todos los grupos concentrados, ¿entendés, Hugo? La revolucionaria dice que la Argentina es bimonetaria y dice que tenés que abrazarte con el enemigo. ¡Cristinista pelotudo! Esto cae justo para conmemorar a Néstor, que dijo no vengo a dejar mis ideales en la puerta de la Casa de Gobierno. Lindo homenaje, Cristina. A ver, le pido si me busca si usted tiene por ahí el día que Néstor, el discurso de asunción de Néstor Kirchner, por favor, le voy a pedir. ¿Sí? Quiero ponerle un minuto. Esta Cristina es la Cristina descarada. que se pone a UPA un realismo pragmático criminal donde le dice a todos olvídense de la revolución. Esto se arregla con dolaritos y abrazándonos al enemigo. Ya nos comimos el sapo de Alberto, de Masa, de todo, les tira mierda a todos. Y después dice es la única solución. O sea, Cristina Eterna, Cristina Revolución, Cristina Madre de los Pibes, Cristina Buena, Linda, Cristina, no existe. No existe esa Cristina. Es esta Cristina, la de la carta, lee la boludo. Lea Cristina. Cristina reconoce todo lo que te dijo Cuño durante 10 meses. Más, te lo dije desde el apaso cuando la basura de Alberto Fernández se fue al coloquio de Clarín y le dijo a Mañeto Héctor. Coloquial y amistosamente. ¿Lo tiene libre por ahí? Póngalo. Ahí venimos. Seguimos con la carta, no te vasas. ¿Cómo ayudar a corregir? Pensamos el mundo en argentino desde un modelo propio. Este proyecto nacional que preconvoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos con capacidad para la convocatoria transversal en el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos que en forma abierta y convocante desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga, que nos contenga y que nos exprese como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad para que no hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios seguramente se podría iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas en las que creo profundamente pero que sí se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos espero la ayuda de vuestro aporte. no he pedido ni solicitaré cheques en blanco vengo en cambio a proponerles un sueño reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos vengo a proponerles un sueño quiere una Argentina Bueno, está claro que el sueño de Néstor no era el sueño de Cristina el diccionario de Néstor no es el diccionario de Cristina Néstor hablaba de los padres fundadores Cristina habla de los pañuelos verdes y del aborto no tiene nada que ver con nada Néstor decía vengo a proponerles un sueño y Cristina viene y le dice en una carta vengo a matarte tus sueños y entonces te propone abrazarte a Mañeto quiero leer otra vez el pedazo donde claramente Cristina convoca al abrazo con la otra cabeza de la víbora y lo hace descaradamente como lo hizo siempre que se sentó a cenar con Cavallo y lo llama para pedirle consejos y tiene esa dependencia de pertenecer a esa oligarquía que no la quiere y ese es el esfuerzo y se se embadurna de Louis Vuitton y de joyas y de departamento en Recoleta y no te quieren no te quieren no te quieren a ver la carta diré lo espero lo espero Cristina escribió tres certezas la primera yo no era el problema por eso hoy siguen diciendo lo mismo de Albertito la segunda certeza viene de de la idea de esa loca idea que tiene Cristina de encontrar siempre la culpa en el enemigo nunca la autocrítica ni una autocrítica en toda la puta carta ni una y al final como quien no quiere la cosa ay Néstor le encantaba el CSK una vez fuimos juntos estábamos en la tercera certeza la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías bueno no es lo que decía Néstor esta frase es la negación de la de Néstor Néstor decía no voy a dejar mis ideas en la puerta de la casa de gobierno y Cristina dice la Argentina es ese extraño lugar donde se mueren todas las teorías o sea uno decía vengo a construir en realidad las utopías y ella te dice en la Argentina las utopías se mueren y las realidades se mueren está claro sigamos diré vamos con la cartita por eso el problema de la economía no 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 me salte no me salte por favor director vuelva al mismo lugar por eso el problema de la economía bimonetaria que sin duda es el más grave que tiene nuestro país esto es al principio de la tercera certeza Cristina afirma que la Argentina es bimonetaria acepta la teoría neoliberal acepta que todos quieren dólares ahora sí puede bajar acepta que todos quieren dólares que la Argentina consumen pesos para ahorrar en dólares y dice que en la Argentina todas las ideologías mueren y fracasan que hubo un gobierno nacional y popular que lo manejó de una manera y después vino Macri y lo manejó de otra autoalabando su gestión pero sin hablar de su responsabilidad de esta gestión en curso vamos a la carta director por favor en este 27 de octubre quiero agradecer a todos y cada uno de los argentinos y las argentinas las nuestras las muestras de reconocimiento cariño y amor así quien fuera mi compañero de vida paremos ahí un minuto con la embrarula Néstor Kirchner no era el marido era su compañero de vida tomalo como quieras interpretalo como quieras compañero de vida siempre buscando el artificio dialéctico para no decir lo que debe decir sigamos la muestra de cariño hacia quien fuera su marido y especialmente a Alberto tanto por la decisión de repatriar la figura de bronce de Néstor que alguna vez emplazamos en la sede de UNASUR en Quito allí en exacta mitad del mundo como la de su nuevo emplazamiento en el hall centro cultural Kirchner sinceramente es una caricia al alma Néstor amaba ese lugar tatara sarasa 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 orgullo de pertenecer sarasa 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 cristina busque un pedacito de ir por favor donde ella dice que los trabajadores también quieren dólares que lo saltearon en la velocidad de pasar la carta en un párrafo cristina dice todos quieren dólares los empresarios y los trabajadores y cristina de repente aparece pragmática neoliberal y convocándonos a la unidad con el enemigo si vos esperabas la revolución que cristina viniera y dijera hay que estatizar las empresas de servicios públicos nacionalizar el comercio exterior no nada tampoco es una cuestión de clase dice cristina acá los dólares los compran tanto trabajadores para ahorrar o para hacer una diferencia que mejore su salario como empresarios para pagar las importaciones necesarias para hacer funcionar su empresa para ahorrar y también bueno es decirlo para fugar formando activos financieros en el exterior siendo esta última actitud una de las más una de las que más han contribuido a la crisis cíclica de la argentina muy bien cristina en este párrafo dice los trabajadores quieren dólares los empresarios quieren dólares y algunos los quieren para llevárselos de este país para fugar capitales cristina te está diciendo en la carta bueno cristina usa la muerte de néstor kirchner una vez más para hacer política no para mostrar el dolor por su marido fallecido al cual ni siquiera le dice esposo ni marido ella se vuelve a poner en la centralidad mi compañero de vida mamá ni a la hora de la muerte tenés capaz de bajar la soberbia ¿no? entonces tenemos esta posición dogmática de cristina finalmente neoliberal brutal somos un país bimonetario no le busca solución no la quiere encontrar somos así cristina a un paso de decir que hay que dolarizar la economía en la argentina un paso le falta medio centímetro más y está hace fórmula con esperma a ver esta carta mata todos los sueños del cristinismo estúpido hasta acá llegaron ¿no? imbéciles hoy se les acaban los argumentos manga de pelotudos todo lo que le dijimos a Alberto durante larguísimos meses después de las paso se cumplió cristina dice lo mismo que nosotros pero se pone en en una posición absolutamente alejada del peronismo cosa que te decimos todos los días Perón decía ¿quién vio un dólar alguna vez? y Cristina dice somos un país bimonetario y avanza y va más allá y dice los trabajadores se hacen una diferencia salarial con el dólar y los empresarios necesitan los dólares para funcionar que es cierto y también lo necesitan para llevárselo fuera del país le faltó un paso más hablar de que ella empezó con los blanqueos de lo que se roban si para vos eso le hace tanto mal a la Argentina Cristinita en Brarula ¿por qué carajo le hiciste un blanqueo a los chorros mamita? a ver mami contesta si tanto mal le hacen a la Argentina ¿por qué sos cómplice? ¿por qué este gobierno de inútiles fracasados que vos decís que son un fracaso vuelve a dar un blanqueo a la corrupción que se lleva a los dólares? contame es una carta de mierda pero que finalmente dice varias cosas una yo no tengo nada que ver con Alberto como si ella no lo hubiera traído hasta hijo de puta nos hiciste comer el sapo a todos mamá nos comimos el sapo de la vida por tu culpa y ahora te haces la pelotuda ¿vos crees que nosotros somos boludos Cristina? acá manda uno solo el presidente bueno ¿para qué elegiste este hijo de puta inútil? ¿qué te llevó? ¿por qué este? porque era amigo de Lorenzetti te prometió traer a masa y arreglar con mañeto no buscas impunidades dicen la segunda certeza solo crees que la justicia haga justicia te dije muchas veces si sos víctima de la oferta te bancamos a morir te manejo el auto pero qué carajo tenemos que ver nosotros con Otesur o los sauces mami problema tuyo vos trajiste a los terroristas subversivos que tienen contacto con Sendero Luminoso que tienen contacto con el terrorismo internacional que hacen ejercicios revolucionarios en Bolivia y que ahora juegan otra vez al setentismo montonero lloreando municiones de los cuarteles y soñando con la insurrección armada se lo van a meter todo en el orto vos y ellos pero vos sabés que este tipo de planteos que vienen de delincuentes terroristas como Grabois que sólo una basura como Grabois puede transformar en víctima en la Argentina Echeverre una basura como Echeverre de repente es víctima en la Argentina no había ninguna posibilidad de que Echeverre se transformara en el epicentro del apoyo social de nadie sólo vos Alberto y Grabois Navarro y Pérsico terroristas subversivos podían lograr que Echeverre fuera víctima ningún peronista bien parido te va a bancar las actitudes subversivas y terroristas de toda esa basura que te acompaña Cristina tampoco bancamos a Echeverre pero hay un límite para la descomposición de la patria al cual ustedes no quieren llevar yo a Patricia Bullrich la quiero presa a Mauricio Macri lo quiero preso por haber trabajado para intereses apátridas y coloniales y haber puesto de rodillas a la Argentina frente a los enemigos históricos de la Argentina que son el colonialismo y el imperialismo internacional basura basura anglosajona la alternativa cual es la dictadura china no funciona así los argentinos bien paridos no queremos ni dependencia colonial anglosajona ni comunismo chino queremos patria queremos patria pachamama orgullo criollo gaucho por eso esta carta de mierda que escribiste Cristina donde lo que menos te importa es Néstor Kirchner queda probadísimo lo que menos te calienta es Néstor Kirchner tratás de presionar al presidente para ver si te recompones en la interna le soltás la mano te alejás anunciás que no vas a estar en el CCK diciendo no lo que pasa que a mí no me gusta porque del dolor yo me separo de todas esas cosas yo me quedo en casa y tuisteo y chateo y yo les escribo esta cartita desde el más allá la cuestión que mañana no vas a estar otra vez con el presidente señal de distanciamiento te distanciás en la carta decís que es un pelotudo y que el gabinete no sirve para nada te separás de las decisiones económicas del gobierno y comparás tu gobierno con este en el mío se podían ahorrar 2.500 dólares en este 200 una locura total vos trajiste este hijo de puta vos trajiste al loco vos te lo llevas esta carta viene a grabar la situación de la Argentina porque si alguien creía que Alberto tenía la banca atrás de Cristina acaba de quedar claro que Cristina no banca una mierda Alberto que Cristina no comparte nada de lo que está pasando y que Cristina iría más allá que Alberto todavía en la tirada de goma a Mañeto y al poder centralizado mucho más allá Cristina habla de relaciones carnales con el enemigo y nos pone de ejemplo el sapo que se comió pobre se comió el sapito de que hablaron mal de ella y tuvo que igual la arreglar la criticaron con dureza muy duro ¿sabes qué Cristinita? cuando los que honestamente te hablamos a la cara mamita te fuimos a ver para decir ¿cambiaste? dijiste que sí y había que creerte o mandarte a la puta que te parió y te creímos y volviste peor mentirosa nos mentiste y elegiste el camino de la sociedad con el enemigo y nos entregaste y ahora en esta carta decís que los que te marcamos la cancha tenemos razón pero lo corres por derecha Alberto Fernández no por izquierda lo corres por derecha hay que irse más a la derecha neoliberal aceptar la la Argentina bimonetaria cerrar con todos los grupos concentrados no hay otra te faltó devaluar que es lo que lo que se viene si aquí hay algún cristinista en pie es porque son más pelotudos de lo que uno cree Cristina acaba de hacer su testamento político en esta carta renuncia a las luchas abandona las ideas y te convoca a vos que la seguís y que la querés tener la estampita te ganás un sueldo todos los meses que apenas llegás Cristina te dice acá hay que comerse el sapo tienen que ganar un poquito más lo que ganan mucho hay que arreglar con ellos porque si no arreglamos con ellos estamos perdidos vamos todos a la Argentina bimonetaria así vos compras tus 200 dolaritos y ellos se llevan miles de millones boludo ¿entendés? mirá el gestito de Cristina cállense todos y no digan nada tenés que ser muy boludo la realidad es que hay que poner en marcha una Argentina productiva desarrollista políticamente nacionalista y peronista lejos de todas estas paparruchadas que muestran claramente que no se les cae una idea aunque los fajes como a los caballos cuando están en la recta final antes del disco y la realidad es que esta carta es un testamento político es el final acá murió la Cristina revolucionaria acá se acabó el chamuyo la política de la alegría se acaba todo ahora algunas encuestas dicen que el treinta y pico por ciento volvería a votar a Cambiemos y el treinta y pico por ciento volvería a votar al frente de todos y aparece Cristina y dice somos todos iguales nos tenemos que abrazar nos tenemos que juntar tenemos que hacer lo mismo o sea Cristina no solo abandona a la lucha si no te dice que sos un pelotudo ¿entendés? que sos un pelotudo